Gabriel de la Vega Gabriel de la Vega Esto es para vos Un poquito después pasa compañera de uno ¡Gracias! ¡Felicimos! 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 ¿Cómo puedes que te quepa Al mundo al fin, sin poder ver Yo siento que mi mente es irrecuentra No lo veré, mi vida no me se llama Yo siento que mi mente es irrecuentra No lo veré, mi vida no me se llama Yo siento que mi mente es irrecuentra No lo veré, mi vida no me se llama Yo siento que mi mente es irrecuentra 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 No lo veré, mi vida no me se llama ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muchas gracias!